Comunidad de Valparaíso, Caquetá, desde que nos posicionamos dijimos que íbamos a darlo todo por el desarrollo, por el progreso y el bienestar de nuestra comunidad. Haríamos fuertes esfuerzos por la calidad educativa. Me es muy placentero informarles que me encuentro en estos momentos recibiendo una donación de equipos, de elementos que nos hacen falta a nosotros allá del Instituto de Desarrollo Urbano y Duque. Agradecimiento especial a su director, a quien está encargado de la bodega, el doctor Jaime. Gracias por ese trabajo y pensar en los municipios más alejados que tenemos nosotros en la Colombia. Gracias, Richard, Richard Pacheco, a Marcos. Porque cuando me dijeron la idea, yo la verdad no la creía. Hoy que estoy aquí en Bogotá haciendo este ejercicio, estoy muy contento. Y van a ser destinados a las escuelas y colegios de mi Valparaíso, Caquetá. Algunos fortalecerán las instalaciones o los equipos de cómputo que no tenemos en la alcaldía. Haremos ese ejercicio. De esta manera, seguiremos comprometidos con la calidad de la educación en el municipio por un Valparaíso ecoturístico y agroindustrial en nuestro bello Caquetá.